Por ahí amor en Missouri En un ranchito apartado Los de la cuadra el cabrezco Ahí viene a un caballo El amadero es un hombre Color a la santo estado Lleva el triunfo salido Ese caballo es unista Letra que lo había sacado Nunca le gustó esa pista Pero allá en las parejas Tiene trayectoria en vita Música A ese rancho el campesino Lo llevaron a jugar Con una bestia muy fina Fesal si va a llegar Todos decían que la llegó Venía segura a robar No me tiraron a las puertas Cinco segundos contaron Y al momento del arranque El cuaco parece un rayo Y en la betalla en la tierra Con blanco dado el caballo Música Música El pastor del abadero Su nombre es Lito Amaro De casas de mi alquimete Que a la gaza le montaron Y el coperra el patiño Es el dueño Es el dueño del caballo Música Allá la fotografía Se desmira muy contento Tomando vino y cerveza Y disfrutando el momento A un lado del abadero Los de la cuadra el cabresto Música 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 Música